Gracias por el contacto desde el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, el diputado Freddy Bernal anunció la apertura peatonal. Y unas 20.000 personas pasan tranquilamente por San Antonio de Tachira sin ningún obstáculo. Solo Colombia tiene un mecanismo que llaman pico y cédula. O sea, no todos los venezolanos pueden entrar a Colombia todos los días. Es un mecanismo de Colombia. Pero Migración Colombia no ha querido sentarse con Migración Venezuela. Me imagino que no tienen la orden. En ese orden, nosotros habíamos utilizado el paso completo por San Antonio y solo el paso de abuelos y personas enfermas por Ureña y Boca de Grita. En ese sentido, como funcionó todo perfectamente por San Antonio, hoy doy apertura total y sin ninguna limitación, sino las que señala la ley, para el paso peatonal por Ureña. Y el jueves que viene le anuncio a Puerto Santander, a la señora alcaldesa y a los señores concejales, con los que hay unas excelentes relaciones, que estaré con el alcalde de Willington a las 9 de la mañana, abriendo el paso total por el puente Unión, que comunica a Puerto Santander con Boca de Grita, Guarumito y el municipio García Débil. Cabe destacar que hace 15 días fue anunciada la apertura peatonal por el puente internacional Simón Bolívar. Con esta información regresamos a los estudios de Gochos TV. ¡Gracias!